Amén, gloria a Dios, aleluya. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos del antiguo, nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Un gran gusto y placer, nos volvemos otra vez, nuestras manos otra vez estrechamos. Se acontenta el corazón, ensanchándose de amor, todos a una voz, adiós, gracias, damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos del antiguo, nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Un padre de Dios de amor, para que de corazón, consagrados al Señor y a la vez. Bienvenidos, 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 los hermanos del antiguo, nos gozamos en decir, bienvenidos, 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 al volvernos a reunir, bienvenidos. Bienvenidos, a un señor y al volvernos a reunir, bienvenidos a su trabajo. Bienvenidos, un buen dicho, que no, 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 no. Gracias.